Hola gente soy Hans de La Fauna de Hans. En este vídeo voy a llevar a mis erizos a desparasitar, es una nueva camada de color sal y pimienta. Recuerden que siempre es bueno desparasitar a los erizos a temprana edad para que les den una cartilla y el sello respectivo. Nos está acompañando María que va a ser nuestro chofer hoy día y bueno nada nos está esperando la doctora Sally, vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, estamos acá con una camadita de erizos bebé, ¿no? Justo vienen para su control y su desparasitación. Es importante tener bastante cuidado y control con las desparasitaciones ya que los erizos sufren bastante de ácaros, así es que no podemos descuidar esa parte de su salud, ¿no? Muy aparte de los chequeos veterinarios, cada seis meses se les tiene que hacer una desparasitación. En el caso de los erizos, la desparasitación es con un producto llamado selametina, es lo que es un desparasitante externo y ¿por qué es? Porque la mayoría de los parásitos de los erizos son ácaros, son parásitos externos. Ojo que la selametina también ayuda a prevenir la presencia de algunos parásitos intestinales, así es que es un producto que se aplica externamente pero también lo protege internamente. El erizo cuando se les baja el sistema inmunológico, o sea por estrés, por alguna otra enfermedad, desarrolla bastante secreción entre sus púas, se borrea, bastante caída de púas y esto es por la presencia del ácaro. Nosotros tenemos que controlar esa población de ácaros con las pipetas, no para que no cause lesiones más severas, ya que esta cascosidad que genera el ácaro causa estrés, dolor, fastidio y no le estaríamos dando calidad de vida a nuestros ericitos. Entonces, siempre es necesario venir cada seis meses a aplicar su desparasitante independientemente de sus controles veterinarias. Vamos a poner entre sus púas lo que le corresponde a él como una gotita. Listo. Aquí tenemos uno. Vamos por acá. Porque son menores de 100 gramos, les corresponde todavía una gotita. Dos. Este pequeñito albino. Tres. Y acá sale otro. Vamos a ver por acá. Cuatro. Cuatro. Al dormir la unamos suegra acá. Cinco. Y al último bebé. Seis. En este caso, como son pequeñitos y menos de 100 gramos, he dosificado la pipeta. Pero cuando ya son mayores de tres meses, se le tiene que colocar la pipeta entera. Seis.